El viento Las que me faltan a mí, al viento le sobran alas Las que me faltan a mí, al viento le sobran alas Las que me faltan a mí Las que me faltan a mí, soy prisionero de amor Es que yo siento por ti Soy prisionero de amor, es que yo siento por ti No me den la libertad, que no la quiero tener Que no la quiero tener Porque me siento culpable de robar las mujeres Los jueces me condenaron por el delito de amar Por el delito de amar Los jueces me condenaron Por el delito de amar Los jueces me condenaron por el delito de amar Por el delito de amar Te agradeció su ten el fallo del tribunal Te agradeció su ten el fallo del tribunal No me den la libertad, que no la quiero tener Que no la quiero tener Porque me siento culpable de robar las mujeres Soñaba mi aventura Y el corazón me amarró Y el corazón me amarró Soñaba mi la aventura Y el corazón me amarró Soñaba mi la aventura Y el corazón me amarró Y el corazón me amarró A un sentimiento fugado Que se llamaba pasión A un sentimiento fugado Que se llamaba pasión No me den la libertad Que no la quiero tener Que no la quiero tener Porque me siento culpable De robar las mujeres Bríllete en tu mirada Me detuvieron días Me detuvieron días Detén tu mirada Me detuvieron días Detén tu mirada Me detuvieron días Me detuvieron días Y no me pude escapar Porque escapar no quería Y no me pude escapar Porque escapar no quería No me den la libertad, que no la quiero de mí Que no la quiero de mí Porque me siento culpable de robarles lugares